En este momento lo que estamos haciendo es una corta presentación de las mismas bebés a la edad que tiene ahorita. En este momento lo que estamos haciendo es una corta presentación de las mismas bebidas. Vamos a creciéndote así. En este momento lo que estamos haciendo es una corta presentación de las mismas bebidas. En este momento lo que estamos haciendo es una corta presentación de las mismas bebidas. En este momento lo que estamos haciendo es una corta presentación de las mismas bebidas. En este momento lo que estamos haciendo es una corta presentación de las mismas bebidas. En este momento lo que estamos haciendo es una corta presentación de las mismas bebidas. Algunos bebidas pero al final se terminan, pero no olvidan tus manos. En este momento lo que estamos haciendo es una corta presentación de las mismas bebidas. Les debe pasar lo mismo Este aplauso por favor Poniéndole la corona a su hermana Y su muñeca dejando su última muñeca Como esta sembranilla Sufre como una decepción Después la apretando Y ahora un aplauso para el papá Por favor que lo vean con su hija Es mi niña bonita Un aplauso fuerte para el papá y la quinceañera Qué bonito se mira, mire mucho más Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha del árbol y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto aquí es Es mi niña bonita Un aplauso fuerte para el papá y la quinceañera Y ahora un aplauso fuerte para el papá y la quinceañera Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte A ver, José Un aplauso fuerte para el papá y la quinceañera Un aplauso fuerte para el papá y la quinceañera Un aplauso fuerte para el papá y la quinceañera Con todo mi corazón Que ilumine tu corazón No me llores ya Que no me chille Ese camino que has de andar Que no te he perdido Este aplauso por favor Corazóncito mío En mis brazos un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy no tengo una vida Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Ahora Yasmín va a bailar con Chandelán Guillermo Valdés A ver, un aplauso para la corte Tan bonito que está haciendo el trabajo ¡Aplausos! 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 Paseando en tu jardín Mil mariposas Comenzarán a decir cosas hermosas La más brillante La más brillante de las mil La más brillada de las mil beso una rosa Y después siempre se a ti Maravillosa 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 Dime si tú Quieres bailar con el sol El maravillosa El maravillosa Maravillosa Conmigo Quiero bailar Sí Quiero bailar con el sol Quieres bailar con el sol El maravillosa Maravillosa Contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De más de las mariposas, conmigo Quiero bailar, quiero bailar con el sol De más de las mariposas, conmigo 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 ¡Muy buenas, chiquititas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!